Vale, y ahora me gustaría, antes has hablado de ejercicios básicos y lo has separado de otros no tan básicos, que en el kettlebell en realidad tú observas y al final la mayoría de ejercicios son la suma de varios ejercicios, podríamos decir, o sea, como juntas varias cosas a la vez. En este sentido, ¿qué es esto de los flow y sobre todo, qué opinas de la moda que hay ahora mismo, que a mí me gusta bastante, por diversión principalmente, de hacer malabares, de tirarlos hacia arriba, darle una vuelta, tirarlos hacia el otro lado? Flow y malabares. Los flow es un tipo de encadenado, es un tipo de ejercicio conectado con otro ejercicio, conectado con otro ejercicio que puede estar conectado con ejercicios con el propio peso corporal o con otras herramientas. A mí me encantan porque solucionan, o sea, en 20 minutos recorriste todos los patrones, todos los ejercicios, te moviste mucho vos, generaste fatiga sistémica, ¿sí? O sea, es una muy buena opción para generar fatiga sistémica. No tanto fatiga local, porque pasás de un ejercicio a otro, ya estás cambiando de músculo en músculo, ¿sí? Con respecto al malabar, no es moda, porque de hecho, los primeros ejercicios que se empezaban a hacer con Getebel en 1880, 1880, fueron los malabares, y lo hacían principalmente los luchadores. ¿Por qué? Porque el luchador sentía que tenía que entrenar una capacidad que era la de amortiguar los dos golpes. Yo soy luchador, lucho, golpeo, arrastro, empujo. Una de las capacidades que tengo que tener es, ante una fuerza externa, que es un peso volando en el aire, poder amortiguarlo y poder redirigir esa fuerza. Entonces, te vas a encontrar que los antiguos Stroman principalmente hacían Getebel para hacer malabar con el Getebel. ¿Sí? O sea, 1880, luchador, antes no separaban las cosas. Si vos hacías algo, levantabas peso, hacías malabares, hacías demostraciones de fuerza, rompías cosas y luchabas. ¿Se entiende? Y andabas en bicicleta y nadabas y todo. O sea, antes no había superespecializaciones como ahora. ¿Sí? Antes hacían todos los tipos. Generalmente, si eras Stroman, luchabas. Y si luchabas, eras Stroman. Y si eras Stroman, levantabas barra. Y si levantabas barra, probablemente levantabas Getebel. Y si levantabas Getebel, levantabas mancuernas también. O sea, hacían prácticamente todo porque encontraban en cada herramienta y en cada sección trabajar una habilidad que estaban buscando desarrollar. Los malabares, para mí, son muy buenos. Tienen mil ventajas. Las podemos, viste, coordinación, coordinación ojo-mano, potencia, porque estás todo el tiempo tirando la pesa para arriba. Mucho trabajo sistémico, porque cansa mucho andar moviendo el peso. ¿Sí? Y sobre todo, amortiguación de fuerzas. Fuerzas externas que vienen en dirección a tu cuerpo, que andan dando vueltas por ahí, que vos las tenés que controlar y redirigir. ¿Sí? Ahora, por suerte, hay mucha gente haciendo malabar. Hay mucha, mucha, mucha gente haciendo malabar con Getebel. Lamentablemente, la gran mayoría del público lo sigue tomando como algo de circo. Como que es, como que es una pavada. Y no hay ninguna pavada. Hacer un malabar, te digo, es muy... Primero tenés que controlar todas las bases y el ejercicio con Getebel. Tenés que controlar el swing, el clean, el snatch. La base de fuerza, que es el peso muerto de todos. O sea, es muy difícil. ¿Sí? Y después malabar pesado realmente es desafiante. No, no, no es ninguna pavada. Total. Y para aprender esto, primero, ¿con qué peso recomienda empezar? Nada, 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 nada. Cero, con cero peso. El malabar, porque primero es, son los aspectos coordinativos. Después viene el tema de cómo amortiguar las fuerzas. Que eso te lo va a dar la cantidad de carga. Lo que implica esa carga para tu cuerpo. ¿Sí? Claro. ¿Y con qué ejercicio? O sea, al final, yo creo que darle una vuelta a la Getebel es relativamente fácil, pero enlazarlo con rotaciones y cosas así no tanto. No, la pesa es un lío. Primero swing. O sea, cualquier tipo de swing en el que yo suelte la pesa, haga media vuelta y la recepcione con las dos manos. Esto. Primero esto. ¿Sí? Como la base. Y aprender que todo malabar depende del balístico. Depende de que haya un impulso que mantenga en movimiento el peso. Que la pesa se mantenga en movimiento por un impulso original que es el swing. O sea, malabar te la pasás haciendo swing todo el tiempo. ¿Sí? Y eso permite que el peso se mantenga en movimiento y eso te da tiempo a agarrar la pesa o a hacer determinadas cosas. Total. De hecho, creo que uno de los errores al empezar es no pensar en tirar la Getebel alto, que la tiras demasiado bajo y no le da tiempo a dar la vuelta. Por eso al principio hay que ir a una plaza, aprender a arrojar la pesa y no agarrarla. Cuidado con la gente, pero aprender a soltarla, ver que suba y dejarla que caiga. Y aprender, durante dos segundos no hay problema, porque la pesa va para arriba. O sea, durante dos segundos yo tengo tiempo para hacer algo. ¿Se entiende? Y ahí te empezás a migar y te empezás a dar cuenta que necesitas potencia para moverlo. Si no, cae. ¿Vos necesitas que se mantenga flotando el máximo tiempo posible? Total. Y una que te ve el medio decente, si tú empiezas a trabajar de esta forma, ¿es posible que se te rompa o que pierda peso de alguna forma? Las de hierro, imposible. Las de plástico, olvídate. Hacer malabar con las de plástico, no digo que no podés hacerlo, pero las caídas te las van a terminar destruyendo. Sí, sí, sí. No sería, no digo que no puedas, digo que es una herramienta riesgosa para la herramienta, porque no va a aguantar muchos golpes. Gracias. Gracias.